El señor Ritondo que ha tenido la deferencia de interrumpir su actividad para atendernos No es habitual que hable, así que agárralo Buen día, ¿cómo estás Cristian? Buen año Buen día Ari, ¿qué tal? Buen año para vos Bueno, muchas gracias por atendernos ¿Hay alguna novedad independiente para el señor Ritondo? Sí, sí, está Alcaher Sicilio Domínguez, el jugador de América que hace unos mercados de pases que iría a Boca Bueno, la compra más cara de la historia por 6 millones de dólares, 75% del pase ¿De qué juega Alcaher? Juega de media punta, enganche Bueno, ¿a usted le gusta el señor Domínguez de Ritondo? Mirá, la verdad no lo he visto mucho partido, lo quiso Boca, si lo eligió Ariel, supongo que debe tener todas las condiciones para jugar independiente, esperemos que en la venta que ha hecho Independiente necesita buenos reemplazos, no ha vendido a Mesa Barco hace muy poco, la verdad que es un media punta Que rinda, nos viene bien Bueno, yo creo que ustedes tienen que poner un candado al arquero, ojalá que no se les vaya porque es bueno el arquero, no se va finalmente No, parece que no, se cayó la oferta Bueno, le lamento por él, pero es muy buena noticia para Independiente Bueno, don Cristian, ¿cómo anda? ¿Usted bien? Bien, bien Dicen que, bueno, la verdad que yo sé que es así, que es un tema terrible Le han dado un fierro caliente, la inseguridad, la lucha contra el narcotráfico Full life es eso, ¿no? ¿Cuántos teléfonos celulares tiene más o menos encima ahí? No, celulares tengo uno Uno, pero a mí me ha pasado en alguna ocasión que me crucé con el señor Ritondo un fin de semana Así, en un momento de sobremesa, un asado, y el tipo estaba pendiente ahí de todas las cuestiones Me dijeron que usted en diciembre se va a vivir, no sé, a Carrasco, que da las hurras, ¿no? Está muy cansado No, pero a ver, la pregunta es muy fácil, el día de diciembre a todos nosotros Sí Digo, primero, yo soy parte de un equipo que es la gobernadora de la provincia de Buenos Aires Donde tenemos que, primero, la gobernadora tiene que decidir si va a su reelección Y suponiendo que vaya a su reelección, cuando asuma la obligación de todos nosotros Si es que llegamos Es poner la renuncia a disposición, decirle, usted está liberada para un nuevo gabinete Ahora, uno tiene, este es un lugar muy degastante, tanto físico, familiar, mentalmente Porque uno no descansa, uno tiene el teléfono a 24 horas pendiente Sí, era lo que recién decía Entonces, a fin de año usted tiene la fantasía de cambiar de rubro, digamos, de irse No, y aparte siempre es lógico que haya renovaciones Los lugares, cuatro años de ministro de seguridad, es muchísimo tiempo Es un honor, pero también mucho tiempo Y es mucho tiempo donde uno casi duerme o duerme muy mal Porque diciendo dormir es mentira Si no, duerme muy mal porque el aborzón es interrumpido varias veces Porque maneja la seguridad y el delito, lamentablemente, y las cosas que pasan No tienen un horario fijo Usted, disculpe la indiscreción, ¿no? ¿Usted tiene custodia, ministro? Sí Ajá Sí, sí No, digo, porque ustedes se meten con gente muy... Gracias a Dios esto todavía no es México Pero usted ayer quemando 5.000 kilogramos de marihuana que venían de Brasil Y cortando negocios millonarios a los narcotraficantes No creo que usted sea el ídolo de esta gente, ¿no? No, bueno, pero creo que eso es lo que al principio nos comprometimos con la gobernadora Andar esa lucha y sabíamos que era difícil, igual que tocar negocios Que parecían que nunca en la provincia de Buenos Aires se iban a tocar, ¿no? ¿Por ejemplo? Y era... estaba el rey de la salada, el rey del juego, el rey del corte Estaba lleno de reyes la provincia de Buenos Aires Teníamos al Pata Medina en La Plata, a la Bucra de Bahía Blanca ¿No? Que parecía que eran intocables y que hacían que la provincia retrocediera en todos los casilleros Y que sería imposible la inversión, ¿no? Pensar en invertir como ahora que se aprobó un shopping y un centro comercial muy grande ahí en La Plata Era impensado hace dos años porque no había empresa que vaya a invertir Con la del Pata Medina y la boca restorsionadora que estaba en ese momento ¿Y en qué aspecto cree usted que la cosa todavía está muy mal? A ver, no sé Porque, por ejemplo, empezó el año con homicidios permanentes en el conurbano Lamentablemente todos los días estuvimos reportando acá homicidios, homicidios y homicidios Sí, pero acá a la familia de alguien que han matado es imposible contárselo Pero nosotros terminamos con una baja en los homicidios por tercer año consecutivo En toda la provincia de Buenos Aires es muy importante Lógicamente, como yo digo, las estadísticas a mí me sirven y a mi equipo y al equipo de la provincia Para saber si estamos haciendo las cosas bien o si hay que seguir corrigiendo Y lógicamente hay que seguir corrigiendo Pero que las estadísticas han bajado bastante en el caso de los homicidios Pero cuando hay uno para esa familia es el 100% Y hablando de estadísticas, de algo un poquito menos trágico ¿Ustedes han incrementado mucho la incautación de droga? Sí, sí En todos los rubros estamos en un porcentaje muy grande En marihuana, en cocaína, en pastillas, en lo que es sustancias de corte En lo que es semillas, en lo que... Digo, en todo eso se... No solamente... Tengamos en cuenta esto, Ari Nosotros aproximadamente estamos llegando a los 100.000 procedimientos Vinculados contra el narcotráfico en la provincia de Buenos Aires en 3 años ¿Y cómo se hace? Porque es muy difícil realmente El drama del narcotráfico es que es muy rentable Es un negocio millonario Ahora estamos, por lo menos quienes nos gusta seguir la autoridad Siguiendo de cerca el juicio del Chapo Guzmán Que ya en pocos días más termina Han comprado la voluntad de quien uno puede imaginar Es gente que viene con mucho dinero ¿Cómo se hace para que un policía se involucre Y no se vea seducido? Porque esta gente propone un negocio ilegal Pero muy seductor, ¿no? Con la convicción y la decisión de que es la lucha que hay que dar Entendiendo que como en todo grupo de gran cantidad de seres humanos Y en la policía Hay buenos y malos Hay quienes pueden transar Y hay quienes no Porque tienen la vocación de decisión de dar esta pelea Para eso tenemos un asunto interno que es muy fuerte Que ya se ha separado de la fuerza 12.000 agentes Que ha hecho causas por el enriquecimiento ilícito Que hay 700 que fueron detenidos Digo, con esa fortaleza de marcada del primer día Que es lo que queremos Y habiendo incluido a todas las fuerzas de lucha contra el narcotráfico No solamente al área específica Los resultados que estamos teniendo Ahí hay un gran drama, ¿no? Completo, sí, perdón Y siguiendo los temas de cerca Porque esto es lo importante Nosotros hoy aproximadamente tenemos mil periodos de allanamientos Por distintas causas de narcotráfico Todos los días Cuando hablo de la cantidad de procedimientos Nos imaginamos que si esto lo vivimos Por los días Vemos que cantidad de procedimientos tenemos prácticamente diaria Solamente en el operativo Sol Que empezó el 28 de diciembre Tenemos aproximadamente 800 Se han detenido 800 personas Vinculadas a procedimientos de narcotráfico En los distritos que corresponden al operativo Sol Pero sé que hay un trabajo compenetrado de seguimiento por parte de los políticos Y aparte haber sacado aplicación de seguridad provincia Para que la denuncia es anónima El 0800 Todo eso ha ayudado mucho en esta lucha 86 búnker derribados Ahora, es una pelea que hay que seguir dando Claro, porque yo me imagino el que escucha dice No, pero si yo en mi barrio sé Nos escucha muchísima gente en el conurbano Todos los días Y yo sé que en mi barrio, en la otra cuadra Venden droga, venden droga, venden droga Es cierto, pero hoy tienen miedo Hay que seguirlo denunciando Se ha avanzado bastante ¿Qué hace un vecino que está escuchando ahora Y quiere decirle a Ritondo Que en la otra cuadra ahora mismo están vendiendo droga? O alguien que nos escucha ahora en La Matanza En Temperley O en, no sé, Ingeniero Butge En la aplicación seguridad provincia Que la puede bajar por ahí en un celular O lo puede hacer por medio de una computadora Tiene la denuncia anónima Y la denuncia anónima Le da un número de código Que es el número IP Con el cual se inicia la causa Porque aunque sea anónima Se inicia una causa Y le puede dar seguimiento desde el propio teléfono Estamos lamentando muchísimo Usted ya destacó la valentía De este teniente Que fue ultimado en el marco del asalto A la financiera en Vicente López Hay ya corroboración De dos detenidos que son policías exonerados Hay un prófugo que sé Que lo tienen identificado Que también era federal exonerado Es un tema Porque también en la bonaerencia Ustedes tienen gente exonerada ¿Qué se hace? Porque en muchos casos de ese policía No es que se pone a trabajar de remisero Sino que sigue en la calle Y del otro lado del bando Nosotros hicimos dos cosas El primero Por primera vez en la historia Se publica Con acceso de todos El listado de los exonerados De la policía De la provincia de Buenos Aires No solamente para que Para que cualquiera sepa Que al momento de tomar a una persona Que tiene como antes De sentar al trabajo de una policía Puede ver Si fue exonerado o no Y qué condiciones Esto La lista de los exonerados Son del 66 a la fecha O sea 52 años De todos los que han sido exonerados De la fuerza de la provincia de Buenos Aires Por el otro lado Tenemos una oficina Para poder seguir esto Dentro de los propios asuntos internos Y seguir un poco La vida de ese policía Que fue exonerado ¿Y la mayoría de ellos Qué es lo que hace Después de ser exonerados? Hay de todo Hay quienes Y hay distintas razones De exoneración Hay quienes Fueron exonerados Y tuvieron presos Hay quienes fueron exonerados Y vuelven a un trabajo normal Y con respecto A estos individuos Que son de la policía federal No es de su área Aunque lamentablemente Sí delinquieron en su distrito Ustedes estuvieron revisando La foja Estaban bien liberados Los delitos que habían cometido Asaltos espectaculares A bancos y demás ¿Ameritaban que ya estuvieran en libertad? ¿O fueron apresuradas Las liberaciones o escarcelaciones? A ver Desde el principio Colaboró mucho Néstor Roncal El jefe de la policía federal En contacto con Fabián Perroni No, a ver Si habría sido Una condena Con toda la ley Hoy tendría que estar preso Claro, me parece que le dieron descuento En la condena, ¿no? Creo que Muchas veces cuando se va A lo mínimo En las condenas Pasa esto Que en pocos años Están Y vuelven a cometer Los mismos delitos Bueno, le hago dos más Aprovechando que Usted nos atiende La primera Tiene que ver Con las pistolas Taser Que la ciudad va a usar La provincia ¿Qué criterio tiene al respecto? La provincia Fuimos los primeros En comprarla Para el grupo Alcón Nosotros creemos Que para un grupo Específico Y especial Y en el incomunal Alcón Puede salvar vidas Porque son utilizados Para casos muy especiales Yo creo que hay que utilizar Todas las herramientas Que hay en la tecnología Que sirvan para el combate Contra el delito Y en este caso Principalmente En lo que nosotros Estamos usando O lo vamos a usar Con esto Inclusive Logramos Fimos los que Logramos la autorización Para que Se pueda utilizar La fuerza Ustedes Hasta el momento La utilización Que han realizado Están satisfechos Con los resultados No, nosotros Todavía no la hemos utilizado Han comprado Pero no la han usado Porque hubo una traba Pero ya están autorizados Sí ¿Y en qué lugares? Por ejemplo ¿Qué circunstancia? Porque acá se estaba Barajando a nivel nacional De una estación Nosotros lo evaluamos En el tema En los que operan El grupo Alcón Que puede ser Una toma de redes Claro Eso es un grupo especial De operaciones Que tendría en tal caso La Taser Exactamente Es donde lo pensamos Porque para nosotros Lo que hemos incluido La provincia de Buenos Aires Había dejado de utilizar La tonfa Entonces así Teníamos un problema Porque era Entre la defensa personal Del policía Y el arma No había nada en el medio Hemos hecho Tuve una capacitación El año pasado Sobre la utilización De tonfa Y hemos hecho Aportar a la policía De la provincia de Buenos Aires Nuevamente con tonfa ¿Y por qué se le traba Por ejemplo Hablando de armas A este teniente El arma? ¿Por qué la policía Bonense le dio Un arma fallida Porque este hombre Supo manejarla? ¿Por qué fue una fatalidad? No, a ver Ahí seguramente Ahora los petitos Dirán bien por qué Pero Primero es que No es que no tiró Tiró entre siete y ocho Sí Dicen que en la sexta ocasión Se le traba Este Y Lo que pudo haber pasado Es el Lo que por lo menos Me informa Es el resorte Del cargador Igual la Gronling Que es la que estaba Utilizando Es un arma Que a veces cuesta mucho Que los policías Lo recambien Porque es un arma Es como que se enamoran De su propia arma Pero es un arma Que no es nueva Que nosotros Cambiamos Diecisiete mil Trescientas armas Y Y Marcelo había pasado Por las dos Reentrenamientos anuales Este año Y Se le revisó su arma Y su arma estaba bien O sea que el arma estaba bien No, aparte inclusive El tiro con esta arma En los reentrenamientos Bueno, hace poco Tuvimos un policía Que se jugó la vida En la madrugada El primero de enero Ahí cerca del restaurante La Rosa Negra Cuando vio sospechosos Y Mató ahí a dos E hirió a otros dos De una banda de peruanos Es un hombre de cincuenta y ocho años Que nunca había entrado En 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 disparos Nunca había tenido que Usar su arma Tantos años en la fuerza Y bueno Lo usó con mucha precisión Si, estaba quejoso De cuando había hecho Los reentrenamientos Pero Ahora está Agradecido Está muy agradecido Bueno Y por último Cristian ¿Usted qué opina Del tema de la edad De imputabilidad? A ver Aquí hay un sistema Penal juvenil Nosotros ahí Lo que tenemos que ver Es Cuando Pues La verdad que hay discusiones Que se dan Largas Y la verdad Habría que ser La más profunda Y que capaz De medio mediático Y que no un sí o no Claro Se trata de ampliar El régimen De responsabilidad Penal juvenil Vigente Que ahora Hasta los 15 años Para que cometen Delitos graves Y es para que cometen Delitos que implican Pena más de 10 años ¿Usted tiene muchos casos En la provincia De menores Por ejemplo Cometiendo homicidios? La verdad que Los menores Imputados por homicidios Delosos en la provincia Fue bajando Fue bajando Nosotros el año pasado Tuvimos 83 casos En el 2017 87 casos Aproximadamente A ver por ejemplo ¿Cuántos homicidios Hay por año En la provincia De Buenos Aires? No Debería ser Cerca de este año Cuando hablamos Homicidios delosos De 800 900 casos O sea que Prácticamente El 10% De los homicidios De la provincia Son cometidos por menores Que están imputados Ajá Está bien Y hoy usted entonces Yo sé que es un tema Para no reducirlo A una rápida conversación Pero Usted en línea ¿Qué es? ¿Cree que está bien? Ayer la doctora Carrió Decía Yo lo bajaría A 14 años Incluso Decía ella A ver Los países Que alrededor Nuestro Están todos Con niveles más bajos Que nosotros De edad Muchos bajos Solo la Argentina Y Cuba Lo que sí Y concuerdo Con lo que Decía La doctora Carrió Es que Ahí No es que van A cárcel comunes Que es un programa De asistencia Que tiene intervención De equipo interdisciplinario O sea Hay que Se plantea Otro sistema Que tiene que ver Con ese chico De 14, 15 años 16 años Que entra en este sistema Recuperarlo rápidamente Y una vida Y una vida por delante Entonces No podemos Hacer que ese chico Tenga una vida Para delinquir Por delante Hay que tratar De recuperarlo Y La posibilidad De imputarlo Y meterlo Dentro del sistema Penal De responsabilidad Penal Juvenil Es importante Y después El Estado Lo que haga Para recuperar A esa persona Cristian La seguimos En otra ocasión Le agradezco Enormemente Su aporte El exprimidor Tenga buen año Gracias Buen año